Hola queridos amigos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de la cuenta de Omer, hoy día número 31, Tíferet de Od, la armonía de la humildad, aquí hay una frase de Eduardo Maderolas que me gustó, que condensa toda la energía de Tíferet de Od, que dice Tíferet de Od representa el sol de la verdad brillando a través de la mente, vamos a hablar al respecto, ayer hablábamos de la humildad que no debe ser confundida como debilidad o como pasividad, el humilde es aquel que sabe tomar acción, es capaz de hacerse respetar, no tolera la injusticia y toma acción, no necesariamente una acción frontal, física, sino entiende su función en el mundo, aceptamos con humildad nuestra función en este sistema llamado vida, recordemos que la vida es un sistema que funciona, toda la estructura, cada ser humano interactúa con todos los demás, aunque no se conozca, la luna, los planetas interactúan con cada uno de nosotros, es decir que toda esa energía fluyendo es lo que llamamos vida. La aceptación de la humildad es entender que aceptar o no una injusticia es poner la voz o elevar la voz para rebelarnos contra esa injusticia y no necesariamente tiene que ser una acción multitudinaria ni ir a ningún lado, desde el lugar donde estés, en el instante presente, puedes hacer una oración, un salmo, una meditación. Todas esas son acciones desde la humildad, porque te entiendes parte del todo y sabes con certeza que puedes aportar algo a ese desequilibrio que está sucediendo, llamado, entre comillas, injusticia. La armonía de la humildad es entendernos como parte de toda esta estructura y entendernos como semejantes, donde todos participamos de los desafíos para lograr transformar cosas en este plano, es decir, hacer que el sistema responda, hacer que el universo responda. ¿Y por qué respondería? Es la gran pregunta. ¿Soy tan importante? No. Sos insignificante ante el sistema tan inmenso. Pero eres una parte fundamental. Yo siempre lo explico con un ejemplo de un reloj mecánico, de los mecánicos, de los que hacían a mano y les daban cuerda. Esos relojes tienen centenar, bueno, no tantos, pero bueno, ponele 20 engranajes. Hay uno que es grande y hay otros que son minúsculos. Pero si los chiquititos, los minúsculos no están o no funcionan, el reloj entero no funciona. Es decir que, sí, nosotros somos insignificantes en la escala global, pero somos fundamentales, somos ese engranaje pequeño que si no está, nada funciona. Ahí viene la humildad, a ubicarnos en nuestro lugar para saber que somos hacedores, constructores de realidad, pero con humildad, sin creernos más de lo que somos. La armonía de Tiferet nos posiciona para ser útiles al sistema, a los otros, para crear realidad sin creernos más de lo que somos. Y como lo decíamos al principio, sin creernos menos de lo que somos. Porque la humildad no debe ser confundida con debilidad. Y aquí hay algo importante, porque incluso muchas traducciones de la Biblia, de la Torá, hablan, en el principio, hablan de la palabra. Y Dios dijo, hágase la luz. O sea, dijo. Hay una vocalización, hay una verbalización. Hay una estructura que construye realidad. Y la palabra construye realidad. Por eso es tan importante Od. Y por eso es tan... El esplendor de Od se manifiesta a través de la palabra. Por eso es que podemos ser creadores o co-creadores de realidad y hacedores de cambio. Que ayuden a los otros. Que sean útiles a todo el sistema. Esta es la clave de Tiferet de Od. Porque recuerden que Tiferet es el equilibrio interno. Tiferet es la armonía entre Gese de Igeburá, entre lo masculino y lo femenino, entre el dar y el recibir, entre la expansión, el dar y la contracción, el limitar. Tiferet nos pone en equilibrio, en armonía, para ser capaces de decir y crear realidad armónica. ¿O no? Ahí está nuestro aprendizaje. ¿Cómo podríamos corregir esto? Desde el entendimiento. Bueno, armonizar con humildad. Que es lo que vamos a hacer con la dinámica de hoy. Toma tus momentos donde no ayudaste, donde te quedaste con ganas de hacer algo por alguien. Momentos donde ayudaste sin ganas de hacerlo, por compromiso, y te quedó un mal sabor de boca, un mal cuerpo, porque hiciste algo sin querer, sin querer hacerlo. Los momentos donde no ayudaste, es decir, por un enojo, por frustración, decir, no, yo no voy a hacer nada. Desde el desequilibrio, nos desequilibramos en la humildad. Porque cuidado, ser humilde no significa decir sí a todo. Tenemos que saber decir que no, tenemos que saber poner límites. Por eso estamos equilibrados. Pero ponemos límites armoniosos. armónicos, amorosos. Bien. De esto va la técnica que vamos a hacer hoy. Vamos a enfocarnos en esta estructura. En buscar estos momentos donde no fueron los mejores momentos. Siempre desde el punto de vista de crear realidad. Es decir, ayudar, ser útil a otros, negarte a ser útiles, negarte a ser empático con los demás. Sea por el enojo, porque tengas razón o no, es indiferente. Vamos a buscar esos momentos de desequilibrio emocional en vos, para corregirlos en vos. ¿Bien? Recuerda darle like a este video. Recuerda suscribirte, si es que no lo has hecho aún. Revisen si ya se han suscrito al canal, si siguen suscriptos, porque hay veces que YouTube hace como una inspección y hay veces, a mí me ha pasado de tener que volver a suscribirme a canales que ya me habías suscripto. Supongo que es una estructura de control. Así que, gracias por suscribirte al canal y gracias por revisar, si aún estás suscripto. Y dale ese like, que nos queda mucho trabajo. Bien. Vamos a relajarnos. Ojos cerrados. Inspiramos profundamente. Vamos a relajar el cuerpo. Con cada inspiración te relajas más profundamente. Inspiramos. Profundamente. Y vamos relajando el cuerpo. Más y más y más relajado el cuerpo. Y vamos relajando el cuerpo. Y vamos a comenzar a pedirle a tu mente que fluya en el tiempo y vaya en búsqueda de momentos desequilibrados. Confía en tu mente. Deja que ella te lleve a donde necesites llevarte. Pero vamos en búsqueda donde no hubo armonía en tus interacciones, en tu palabra, en tu forma de expresarte. No hubo armonía para crear realidad a través de tu palabra. Inspira. Con cada inspiración te relajas más profundamente. Y vamos a observar esa imagen frente a ti. Puede ser una o pueden ser varias imágenes. Simplemente incorporalas y vamos a transformar todo eso que ves en blanco y negro. Simplemente deja que se transforme más y más y más en blanco y negro. Completamente borroso. totalmente borroso. Simplemente dejas que se vuelva difuso. Y transformamos todas las palabras, los sonidos, las voces en un absoluto silencio. en un completo silencio vas dejando que tu mente apague todos los ruidos, todas las voces, todas las palabras, todos tus pensamientos y simplemente los alejas. imaginas que esa imagen se hace más pequeña y más lejana y ves y sientes como se hace más lejano todo ese evento lejos de ti, fuera de ti y sentís que se hace más pequeño, más borroso, más lejano y se aleja y se aleja más y más y más profundamente hasta que ves un punto muy lejano y desaparece y cuando haya desaparecido abre los ojos volvemos a cerrar los ojos volvemos a convocar las mismas imágenes las mismas situaciones y vamos a profundizar más en ese blanco y negro más en ese borroso más en ese silencio profundo silencio borroso, lejano y opaco más y más y más más lejano más borroso profundo y completo silencio y vas alejando todas las voces las palabras los sonidos más y más en silencio más borroso más lejano más borroso más lejano más difuso y se vuelve muy 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 pequeño y abres los ojos última vez ojos cerrados convocamos las mismas imágenes probablemente ya no veas nada y vamos a transformar en un absoluto blanco y negro en un total borroso y en un completo silencio todas esas situaciones y vas a sentir como te liberas de todas ellas y se alejan y se alejan más y se alejan más y más y más más lejanas más borrosas más opacas vas a esbozar una sonrisa en tu rostro y vas a sentir como te vas liberando definitivamente de toda esta situación y se aleja y más libre te sentís y se aleja más y más libre te sentís y se aleja hasta que finalmente se vuelve un punto muy muy lejano y desaparece para siempre de tu vida cuando hayas desaparecido para siempre de tu vida abre los ojos toma tu tiempo para abrir los ojos no te apresures inspira aprovecho para recordarte que des like al video dejes tu comentario para aquello que quieras preguntar si tienes una duda hay algún término que no comprendes déjalo en los comentarios y me comentas como te sentís como te sentiste al hacer esta dinámica vamos ahora a la meditación de la camea de Eduardo Madirolas que la paz y la bendición estén con él y su trabajo que tanto nos aporta Tiferet de Od esta camea condensa la energía del versículo 2 del Salmo 113 la quinta y la tercera frase de 9 Joach y el ángel que precipita que analiza esta idea esta energía la vamos a visualizar y la compartimos al mundo como hacemos cada día pies paralelos en el piso las manos con las palmas hacia arriba la espalda recta los ojos cerrados inspiramos profundamente inspiramos profundamente y vamos relajando el cuerpo y nos visualizamos dentro de una estrella de David de color dorada tan grande como la habitación en la cual estás y en el centro nos vemos como unas de luz blanco vamos a visualizar en frente a esta camea así que abre los ojos y obsérvala deja que tus ojos discurran por todo el texto para conectar con esa energía que tu alma tu árbol de la vida necesita para equilibrar Tiferet de Od Cierra los ojos y vamos a visualizar una estrella de David dorada y en el centro vemos a esta camea lo mejor que puedas no te preocupes solo recuerda la estructura y vas a visualizar como de cada letra emana un haz de luz y de toda la camea como un reflector un haz de luz que impacta en tu estrella e ilumina el árbol de la vida y vas a conectar con los latidos de tu corazón y vas a conectar y vas a sentir como vibra todo tu árbol de la vida y esa simpatía de tu corazón con el corazón de cada sefirá vibra y se armoniza Tiferet de Od en el corazón de cada sefirá del árbol de tu vida y sientes los latir de tu corazón y ves como todo se armoniza y se corrige en tu árbol energía de la camea de Tiferet de Od armoniza tu alma siente como todo tu árbol vibra al unísono con los latidos de tu corazón y se va construyendo y fortaleciendo tu palabra tu voz para resonar en verdad para que la verdad resuene en tu mente y en tu boca para construir realidad desde la verdad con humildad para que transformes para bien tu realidad y la de los otros vamos a ponernos todos en un gran círculo cada uno en su estrella de David y en el centro vamos a convocar al planeta Tierra y vamos a visualizar el alma arquetípica de la humanidad puedes abrir los ojos y ver esta imagen como referencia y vamos a proyectar desde nuestro corazón unas de luz violeta de transmutación esta energía que ahora ya activada y armonizada está en ti vibrando y latiendo al unísono con tu corazón se la proyectamos a la humanidad proyectamos todos este haz de luz brillante violeta del corazón que emite la frecuencia de tu corazón en armonía y el corazón de cada sefirá del árbol de la vida de tu alma y esa luz impacta en el alma arquetípica de la humanidad vibrando al unísono con todos los corazones y se van haciendo todas las correcciones que cada uno de nosotros hizo en su alma y se replica en el alma del mundo y se replica para toda la humanidad y se estructura una nueva realidad para la mente maestra para conectar con la verdad y que se revele la verdad y cada palabra esté sustentada a partir de la verdad y cada palabra en toda la humanidad y esa luz brillante que resuena en armonía con el latido de todos los corazones el alma arquetípica en armonía deja que esa energía fluya hacia la tierra y se envuelva como una segunda piel en el planeta y en cada ser viviente y toda la humanidad y cada ser vivo y el planeta entero vibra en sintonía con el latido del corazón de la humanidad y se va corrigiendo todo desequilibrio toda mentira se revelan las verdades se sustentan las verdades en las palabras y toda mentira pierde poder solo la verdad prevalece solo la verdad construye y vamos armonizando en las almas de todos los seres vivos y de todos los ancestros y de todas las encarnaciones de la humanidad de cada fractal de alma convocamos a Metatron Sandalfon el alma del Mashiach y el ángel de la camea del día de hoy para que en su mérito nos asistan a esta transformación y revelación de verdades para darle sustento a las palabras a través de las verdades a través de la humildad que triunfe el humilde sobre la realidad y comience a crear su prosperidad en base a su acción y su palabra porque está en armonía consigo mismo y con su entorno es un servidor de este plano un servidor de la vida y un hacedor de posibilidades y siente como toda la humanidad está vibrando en esta nueva frecuencia heredada de los corazones equilibrados de todos nosotros y con el mérito de los ángeles que convocamos se hace realidad inspiramos profundamente profundamente vamos a despedir a los ángeles para que retornen a su dimensión que la paz y la bendición del creador estén con ellos y que retornen y nosotros volvemos a nuestro cuerpo inspira profundamente y sientes tus pies tus piernas tus brazos tu torso tu rostro mueve los dedos e inspiramos e inspiramos y vas sintiendo tu cuerpo más y más y más presente inspiramos una vez más profundamente última vez inspiramos y abrimos los ojos toma tu tiempo para volver no te apresures solo inspira y toma conciencia plenamente de tu cuerpo mientras tanto te recuerdo que darle like y te doy gracias por ese like recuerda suscribirte al canal y dejar tu comentario cualquier duda pregunta o compartir tu experiencia será agradecido y cualquier pregunta te la responderemos a la brevedad abre los ojos sonríe ampliamente una amplia y grande sonrisa y siente esa transformación que has hecho muy bien hasta aquí el programa del día de hoy espero que lo hayas disfrutado me dejas en los comentarios cómo te has sentido y nos vemos mañana para un nuevo episodio hasta mañana un nuevo episodio Gracias.